El candidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos, Dr. Yomare Polanco, encabezó un bandereo de calentamiento con el que logró llamar la atención de transeúntes y simpatizantes en el Alto Manhattan. Las intersecciones de las avenidas St. Nicholas y la 181 en Washington Heights fue escenario de la actividad proselitista organizada por el Comando de Campaña del PRD que en Nueva York coordina Miguelina Faña. Pero claro, estamos decididos, estamos dispuestos, estamos listos, estamos como los boicados preparados para hacer trabajo encomendado con la gracia de Dios. Vamos para allá con toda una comunidad sediente, necesitada y queriendo que sus necesidades sean oídas, que sean apaleadas con sensibilidad para resolver los problemas de los envejecientes aquí en la diáspora, de los jóvenes, de los adolescentes, los estudiantes, los profesionales, las mujeres, de los comerciantes. Tenemos tantas cosas que hacer y Dios nos ha inspirado en este endeble y junto a ustedes lo lograremos. Dominicano, tú no estás solo. No, ya nosotros empezamos, nosotros estamos más enfocados en el Bronco, que acuérdate, la mayoría de los votantes dominicanos están en el Bronco. Estamos aquí hoy porque la 181 es el corazón de Manhattan, de los dominicanos, pero electoralmente el Bronco tiene más votantes, ya nosotros empezamos. Ya Polanco ganó, para, ya Polanco ganó, para, ya Polanco ganó. ¡El Bronco ganó! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡El Bronco ganó! ¡El Bronco ganó! ¡El Bronco ganó! ¡Aquí en Brooklyn! ¡En Nueva York! ¡El Bronco ganó! ¡Que ya ganamos! ¡El Bronco ganó! ¡Las empresarios! ¡Aaah! Con consignas de su export publicitario y con el engrar de las banderas de su partido, Yomare Polanco mostró su carisma en el populoso sector, entregando materiales sobre su biografía, propuestas y mostrando además la naturalidad con que es capaz de conectar con la comunidad. ¡Para que tan ahora es! 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 ¡Señoras y señores aquí desde las 181 y San Nicolás! En todas las esquinas solamente se oye, Miguel Presidente y Yomare Polanco Diputado, ¡Puta 4! ¡Esto es el 19 de mayo! ¡No hay panel! ¡Ore! ¡Para que tan ahora es! ¡Ore! 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 ¡La Yomare maníata en cada rincón! ¡Con Yomare! ¡Oh, el diputado de Ultramar! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡En Washington! ¡Yomare ya ganó! ¡Con Erico! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Contreal! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Ganan Virginia! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Yomare ya ganó! ¡Diputado de Ultramarra! ¡Circuncisión 1! ¡La Yomare maníata en cada rincón! ¡Rompiendo en todos lados! como si se tratara de un acto de rescate rd el proselitismo se conjugó con una comitiva de la fuerza del pueblo que coordina el dirigente jaime vargas con comando de mujeres en apoyo leonel fernández desde el exterior en washington le estamos diciendo al pueblo que aquí en la diáspora todos votaremos por leonel fernández el pueblo sabe que sólo leonel fernández garantiza que será un país dominicano puramente dominicano que se respeta la soberanía nacional que no somos un país dirigido por personas que están cayendo 16 años presos en los eeuu que somos un país que debe ser dirigido por la experiencia y ahora leonel con mucho más experiencia la continuidad de este tipo de evento está programado para el próximo sábado 13 de abril a partir de las 3 de la tarde entre las avenidas foran y university en el condado del bronco